Muchas gracias por estar con nosotros. Mire, vamos a platicar sobre esta norma que ha causado tanta polémica, esta norma 035, donde tiene que ver con el estrés, Héctor. Por tú que estresas tanto a tus niños. La verdad es que se creó confusión, ¿no? Hubo una serie de informaciones acerca de qué tantas responsabilidades había en los lugares de trabajo y qué tantas responsabilidades había de los jefes, ¿no? De que jefes se los tenían que llevar al hospital cargando o no. Y para eso, pues... Por eso vamos a aclararles esas dudas para que no se confundan ni los empleadores ni los trabajadores. Y para eso agradecemos a José Rafael Reyes Acosta, quien es socio director de CEPO, una consultora en ese sentido. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Cuéntanos de qué se trata. A ver, en general, la norma 035, ¿qué quiere decir? Tres puntos. Identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial. No es, definitivamente no es una norma para combatir el estrés. Está más asociada al bienestar laboral. Se puedan prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial a los trabajadores. Ahora, ¿cómo detectar, o sea, cómo crear este ambiente a partir de que los empresarios o los empleadores tendrían que hacer para que se detecte como en qué parte de los empleados o trabajadores hay ciertos riesgos de estrés o de malestar? La norma tiene dos etapas, dos grandes etapas. O sea, la primera chamba era prevenir esos factores. ¿Cómo la prevenir? Estableciendo una política. Para empezar, una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, creando algunas medidas como, por ejemplo, un buzón de quejas. Estableciendo una campaña de difusión de lo que son los factores de riesgo psicosocial y cómo se pueden identificar y controlar, sin todavía hacer ninguna identificación específica. Esa era la primera etapa. Todos los patrones tuvieron un año, del 23 de octubre del 18 al 23 de octubre del 19, para cumplir esa primera norma que todavía ni siquiera obligaba a los patrones a identificar cuáles eran los trabajadores específicamente que tenían alguna afectación. A partir del 23 de octubre de este año, del 19, empezó a correr la segunda etapa, donde ahora sí, los patrones tienen que ponerse a medir, mediante la aplicación de un cuestionario específicamente lo que ya comentabas. La norma le llamo una guía de referencia, pero es un cuestionario que se va a aplicar a los trabajadores para poder identificar ahora sí, cuáles son los trabajadores que tienen alguna afectación y poder trabajar sobre estos. ¿Cuál será un ejemplo de factores de riesgo psicosocial para que la gente más o menos pueda innovar? La norma mexicana creo que lo contempló muy bien, lo adopó muy bien, el ambiente de trabajo, las condiciones de trabajo, es lo primero que menciona. Luego, factores como el liderazgo, cómo se da el liderazgo en el lugar de trabajo. Luego, el ambiente laboral en sí, las relaciones que tienes. Son algunos de los factores que contempla la norma y que entonces el cuestionario, las guías de referencia que se van a aplicar a los trabajadores, abordan a manera de preguntas todos esos factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, en un ambiente en donde haya mucho ruido, donde no te vas a concentrar. Las condiciones de trabajo, que te sucio, que te sucio, que te sucio, o sea, las condiciones laborales son esenciales para que la gente más o menos. Las condiciones de seguridad, la forma en la que se establece el liderazgo, que fue parte de los jefes, la claridad que dan en las funciones que tienes que realizar. Por ejemplo, la extensión de las jornadas de trabajo, la duración de las jornadas de trabajo. Son extensas, son normales, en fin. Todos esos son factores que se estarían midiendo en las guías de referencia. Para finalmente llegar a un diagnóstico, o sea, el diagnóstico, la aplicación de las guías de referencia, de los cuestionarios, lo que va a arrojar es que tú vas a identificar a un trabajador afectado. La norma, en su escala de calificación de esas guías de referencia, contempla seis escalas. A través de un semáforo. Ok, para medir el estrés. Así es. Y ya que usted está, como en ciertos espacios, no sé, en ciertas áreas de trabajo donde hay estrés, ¿cómo actúa la empresa? Primero, los trabajadores que están afectados, que tienen ese grado de calificación, ese grado de diagnóstico, que los hacen merecedores de una atención específica, primero. Y luego, ¿cuáles son los factores que salieron mal calificados? O sea, que salieron con una afectación importante. A veces se piensa que las medidas que se pueden derivar de este diagnóstico van a tener que ver, por ejemplo, con masajes, concesiones de masajes, o concesiones de yoga, o cosas por el estilo. Seguramente lo que las empresas deberán de realizar a partir de su diagnóstico obtenido tendrán que ver primero con la propia empresa, antes que con la persona. Pongo un ejemplo, optimizar procesos, con hacer descripciones de puestos para que la gente tenga claro cuáles son sus actividades exactamente. Que la empresa, por ejemplo, a lo mejor mejore algunas medidas de seguridad que hoy son inseguras en la compañía. Que la empresa haga una labor de sensibilización con los trabajadores, por ejemplo, que tienen jornadas muy largas de trabajo, como pudieran ser los guardias de seguridad. Oye, ¿y a partir de cuándo está ya esto vigente? La norma entró en vigor este año, el 23 de octubre. Ahora... La segunda etapa entró en vigor el 24 de octubre del 2020. ¿Qué? Ah, 20. Que es cuando... Esa segunda etapa contempla lo que decimos hace un rato. Ahí sí la autoridad llegaría y te pediría, a ver, dime, cuáles son los trabajadores que están afectados y qué hiciste para atender los casos en donde se detectaron estas afectaciones. Pues yo creo que lo importante es que primero se empiece a hacer este diagnóstico, ¿no? Para que miran cómo está el ambiente, porque además te la pasas más tiempo en el trabajo a veces que en tu casa, ¿no? Por lo menos que estés a gusto y que tengas pues esta posibilidad de que cuando estés en esos espacios estés tranquilo, estés contento, estés haciendo lo que te gusta, incluso aprendiendo algo diferente a lo que pensabas que ibas a hacer. ¿Dónde pueden pedir como esta asesoría o cómo le pueden hacer para que, si no saben todavía desde los empleadores hasta los trabajadores, hasta los empresarios, y que sepan cómo pueden tratar esta norma y dónde lo pueden hacer? Bueno, nos pueden consultar desde luego a nosotros, a ser los consultores. www.ceto.com.mx es la página y teléfono 566-188-42. Nos podemos orientar para su cumplimiento porque recordemos que el incumplimiento acabe a multas. El incumplimiento sí, no que te quiten el estrés. Va de los 42 mil pesos a los 420 mil pesos. Entonces hay que cumplir con la norma, más bajo. Pues Rafael, seguramente habrá algunas personas que todavía tienen dudas, si es así, te las haremos llegar, y si no, bueno, pues ya lo saben, ahí está la página para que los busquen, y pues platicaremos más adelante, a ver cómo va el incumplimiento del estrés. Muchas gracias a ustedes. Para que tengan claridad que sí, que no. Muchas gracias. Gracias, Rafael Reyes Acosta, de CEDO. Gracias. Gracias, Rafael Reyes.